ok este es el vídeo número 512 del curso de proyectos de software ok en donde quedamos en el vídeo anterior por aquí está github desktop subo esos cambios al repositorio remoto condicional para validar si un cliente ya tiene como documento un número ya existente hasta ahí llegamos pero tenemos un pequeño problema perdón hay un error ahí con la aplicación con la aplicación de dv browser por sé que la cerraré la reiniciaré dv browser por sé que light la estoy abriendo y listo aquí le doy ok presionó control 1 para abrir el archivo más reciente ahí está la base de datos ok regresamos a la aplicación la ventana se ha movido a otro monitor aquí ya la traje listo entonces pasa lo siguiente cuando damos clic aquí este vehículo no tiene aún un cliente asociado aún no entonces le damos clic en sí voy a colocar este número de documento aquí va a colocar aquí va a colocar de cualquier número cualquier email cualquier email dirección listo cuando damos clic en guardar nos dice advertencia ya existe un cliente con el documento dado pero desaparece la ventana anterior en la ventana en la consola nos dicen lo siguiente suite alert show loader on confirm except true tiene el valor asignado true esa propiedad pero pre confirm no está definido pre confirm no está definida show loader on confirm debe ser usado junto a pre confirm aquí nos muestra un ejemplo a ver cómo es la lógica aquí he hecho loader on confirm y este es el pre confirm ok vale y cuál fue el código que nos dio chat gpt o copilot acá está la ventana listo acá está la ventana listo acá está la ventana listo a ver show no está el pre confirm show loader on confirm true evita el cierre automático pre confirm a ver este pre confirm retorna algo o sea que esto vendría a ser el pre confirm el pre confirm es o se le asigna una función ok entonces qué pasa si aquí escribimos pre confirm ve veamos a ver en realicemos una prueba así plana sencilla entonces seleccionamos la sede no es necesario ingresar un vehículo tan listo repetimos este documento a b cualquier número vaya pasó algo parece que se refrescó la vista repetimos el proceso ahí vamos bien a b cualquier número email ok le damos clic en guardar y se va vaya creo que esto tenía un assign como si fuera una operación asincrónica es porque el código es asincrónico quizás donde quedó lo que acabamos de visitar el ejemplo será que cerré la ventana debe ser aquí tiene operaciones as tiene el uso de wait sí a ver a ver a ver regresemos aquí el código esto nos sirvió intentemos así intentemos así a ver qué pasa esta este que no tiene un cliente asignado repetimos ahí el documento a b cualquier número de teléfono cualquier correo guardar y se cierra esto no sirve did open este básicamente podríamos decir que este es el código que queda asociado al evento al evento summit qué pasa si nosotros a ver después de esto decimos return false a ver qué pasa return false porque ese botón ese botón de guardar solamente realiza la operación summit no es para que se cierre la ventana desde acá le retornamos false por si es necesario aquí le decimos false creo que este return es para este bloque bueno y acá le decimos return true perfecto perfecto refresquemos esta vista observemos que aquí está quedando el texto bueno era porque estaba en modo no era did open sino que está operando a nivel de un formulario o sea ese botón no estaba asociado a nivel de un formulario como tal a una acción o sea no existía por otro lado una acción asociada a ese botón listo intentemos lo nuevamente aquí yo creo que este es un caso muy específico es la primera vez que lo encuentro entonces que conozca un atajo ya por experiencia no debo descubrirla debo hacer énfasis es muy común en un proceso de software de desarrollo del software que se presenten casos de esta naturaleza en donde en donde debemos averiguar la solución al caso porque ya es muy técnico sea la lógica es sencilla la verdad la lógica es supremamente sencilla pero a nivel de engranaje a nivel de la mecánica de software el código que es necesario escribir que eventualmente necesitamos para la solución hay que buscarlo no está en un foro no está en un blog que si hay directrices que si hay guías por supuesto que si la inteligencia artificial nos ayuda lo que encontremos en internet en un video en un tutorial nos puede servir pero no hay un proceso que diga para la actividad concreta que tenemos que dar clic aquí que luego aparezca este formulario que luego se realiza esa acción que si no es válido porque el documento está repetido se realiza otra acción no hay una receta especial concreta para ese escenario no la hay no existe debemos buscarla bueno aquí voy a realizar una prueba A B teléfono voy a escribir cualquier número email ese que está en el portapapeles ahora doy clic en el botón guardar y se desaparece ok 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 voy a saber abrir este chat ok entonces voy a repetir la pregunta voy a tomar esto lo voy a quitar aquí este atributo ok 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 es toda esa función que es la función asociada a la operación de ver un cliente hay diferentes caminos ok regresemos aquí y lo va a preguntar a chat y piti lo siguiente tengo este código bueno voy a dejar hasta hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo hasta